La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, aseguró que su antecesor, el también panista Javier Corral Jurado, le dejó un desorden financiero en el estado con una deuda de 75 mil millones de pesos y lo acusó de ser displicente y de no hacer nada para evitar que se robaran el dinero o para malgastar los recursos de los chihuahuenses. El desempleo y la incertidumbre económica por la pandemia ocasionó que algunas personas ya no pudieran pagar su hipoteca, por lo que los bancos iniciaron el proceso para recuperar y rematar estos inmuebles. De acuerdo con la Moody, plataforma de anuncios clasificados de bienes raíces, en la primera mitad del año la oferta y la demanda de inmuebles en remate hipotecario crecieron entre 27 y 30% en comparación con el primer semestre de 2020. Si alguien de 2019 pudiera ver el programa Masterchef de hoy, no encontraría grandes diferencias. Gente conviviendo, probando platillos o cocinando. Todo esto sin sana distancia o cubrebocas. La pandemia trajo cambios que los realities y programas de concursos conocidos como no guionados no reflejan. La idea, coinciden productores, es mostrar una realidad similar a la antigua normalidad para dar una sensación a los espectadores de protección emocional. Si quieres conocer los detalles no te pierdas la edición impresa de Estelones del Universal y sus plataformas digitales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!